Yo jugué en el fútbol chileno un año y medio y siempre tenía el sueño de venir a jugar a un equipo grande como la Universidad Católica. Tenía muchas ganas de estar acá. Estoy acá, para mí estoy cumpliendo un sueño. Dar otro título más al club y hacer las cosas muy bien. Vengo a sumar, a dar lo mejor de mí para que mis compañeros se sientan seguros y a pelear un puesto. Hoy es una mezcla de sentimientos, de mucha tristeza por dejar esta institución, por saber que por un tiempo no voy a venir más a entrenar acá, no voy a poder ver a gente que quiero muchísimo en el club y poder defender esta camiseta. Por otro lado, una alegría por la posibilidad que tengo, por el salto que voy a dar y poder jugar en una de las ligas más competitivas del mundo. Y a la gente le quiero agradecer, agradecer el cariño que siempre me brindaron, desde el primer día en mi debut hasta el día de hoy. Aún nos hacen emocionar muchísimo, así que agradecerles por todo ese cariño y ojalá que nos volvamos a ver en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!